¡Suscríbete al canal! Pero pues vamos a abrirme igual y vamos a ver qué exactamente viene. Y tengo aquí unos papeles porque para si vienen algunos marcadores y así para poderlos calar a ver si funcionan. Por eso es que tengo este. Y de hecho, este lo usé para otro video que acabo de grabar, por eso está así. Lo ven así. Y de hecho, lo voy a voltear para escribir en este. Así. Ahora sí. Pero bueno, empecemos. Se mueve todo. ¿Qué estoy haciendo? Ahora sí. Ok, lo primero que viene es esta, que viene siendo una pluma de esas que son así como que de muchos colores. Y bueno, pues esta. Y vas cambiando los colores, lo le das arriba y puedes aplanar y puedes escribir en otro color. Y estoy viendo que sí funciona. Viene un negro. Viene un azul. Viene otro azul. Vean, sí funcionan los colores. ¡Qué padrísimo! ¡Sí! Vamos a ver por algo. Sí, sí funciona. ¡Qué padre! ¡Está padrísimo! Sí funciona. Sí funciona. Esas están súper populares cuando yo estaba en la escuela. Entonces, qué emoción tener una de nuevo. Y bueno, pues viene la pluma normalmente de Peppermint. También funciona. Vamos a ver qué es esta cajita. Viene esta cajita. Y bueno, está abriéndola. Es así. Ah, vean. Es como para escribir notas. De hecho, alguien yo creo que escribí unas notas ahí. Estas están escritos ya. Sí. Estas no van a servirme para... Pero... Sí, vamos a quitar esto para acá. Pero estas otras, no. Estas otras sí están... No están escritas, por lo que veo. Vean. Y viene con las divisiones. Entonces, está muy padre. Y luego vienen estas cositas. Son para ponerle aquí. Y luego ya escribes como que vas a poner en cada cosa. Entonces, eso está padre. Es como un libro en Duke's Card. Y dividor. Algo así. Bueno, tiene aquí unos botoncitos para cerrar. Que ahora lo puedo cerrar, por cierto. Ahí está. Ahí viene eso. Y viene un marcador. Que también funciona. Uy, esto está bien oscuro. Pensé que iba a ser como que más clarito. Viene también una cinta. Así para pegar. Vamos a ver qué es esto. ¡Ay! Está bien esto. Es una pluma de Halloween. Esperamos que funcione. Ya se denme suerte. Sí, sí funciona. ¡Yes! Oh, oh. Creo que no. ¡No! ¡Hable muy pronto! Escribí. Luego ya no escribió. A ver qué pasó. ¿Por qué ya no escribiste? Aquí escribiste. ¡Muy bien! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Bueno, viene otra. Esperamos que esté así. Y también es con tema de Halloween. También tiene clavacitas. Y esta sí funciona. Ah, a lo mejor le puedo cambiar la tinta de esta luta. No. También habré muy pronto. Porque tampoco. También tengo sus cremios. ¡Qué triste! Viene este que es un lápiz mecánico. Oh, este está muy padre. Vean. Esto sí como quede brilloso. Y este pues sí. Es un lápiz mecánico. Muy cool. Este me gusta. Me encanta porque está brillosísimo. Viene esto. Marcador. También funciona. ¿Qué más viene por aquí? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver algo padre. Este. Vean este color. En forma de triángulo. Se acansa de ver. Está en forma de triángulo. Sí, pues obviamente se pinta. Pues es un color. Sería el colmo que no pintara. Viene otro. Viene otra pluma. ¡Ay, vean esta! Esta es de... Con tema de Snoopy. Vamos a ver. No, tampoco funciona. O sea, escribe pero luego como que se brinca. ¡Qué triste! Esto no funciona. Viene un lápiz de Second Yoga. Estos lápices son buenísimos. Bueno, al menos dice Junior eso. Yo siempre quiero de esos. Tiene un marcador y también funciona. Y... A ver, viene otra. Con fantasmitas y calabacitas. Y esta. También funciona así. ¡No! ¿Por qué? Empiezan escribiendo y luego se les va la tinta. ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego viene otra de estos. Y también funciona. Viene este. O este. Sí funciona. Pero saben que está como... Como que tiene la cosita así. Está adentro. Como que le aplanaron mucho. Entonces se tiene que sacar la punta. A ver. No, no voy a poder. Pero sí funciona. Tengo que... Si saco la punta, sí funciona. Ni modo. Viene un lápiz. Un color. Y viene otro. Y vean. Eso no dice nada. Nada más suena así. Este. De Paw Patrol. Ah. Este no funciona. Paw Patrol. No. Las payas de Paw Patrol. Un borrador. Bastante sucio. Esto. ¿Qué es esto? Esto dice... Para notas. Es un... Ah, vean. Es para notas. Y está padre porque es todo de colores. Este está padre. Aquí es un score porque está nuevo. Dice que trae un... ¿Qué? 100 hojas. Viene otro de Paw Patrol. Y tampoco funciona. Voy a ponerlo por acá. Ah, vean. Vienen colores de estos. ¿Cómo se llaman estos? Completamente se me olvidó. Ah... De pijamas. Pijamas. Power Pijamas. Super Pijamas. No me acuerdo. Pero sí funciona. Completamente se me fue el nombre. Ahorita a ver si me acuerdo. Y luego viene este. Que es una pluma. Y esta... Sí funciona. Sí, esta sí funciona. Ay, vean. Escribe en verde. Ay, no quiero enrollar la mesa. Por eso mismo puse esto. Y resulta que se mueve el color. Yes. Esta no se le fue la pinta. La pinta. La tinta. Esta está muy padre. Vamos a ver cuál más. Miren, esta. Yes. Esta se funciona. Sí. 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 A ver. ¿Marcado? Sí funciona. Pero igual que ese. Esos creo que son... Esos de que... Tiene ese problema. Que se mete en la punta. Porque vean. Sí. Está hasta como bien adentro. Pero sí pinta. Pero pues si está hasta adentro de la punta. De nada sirve, ¿verdad? Ay, vean. Este es un verde. Ah, es que sí. Trae verde acá. Es como estos otros que les mostré ahorita. Vean. Estos están padres. Son como... Tienen nada más... Son nada más así. Esos todos estos. A ver, ¿dónde está el otro? Vean. Son así. Vean qué bonitos. Me gustan estos. Tienen este... Nada más así como que... Hay varios. Aquí tengo aquí un marcador. Vamos a entrar a este. Este está súper chiquito. Y también... Igual funciona pero está hasta adentro de la punta. De la puntilla. Vamos a entrar a este. Coreo. ¿Qué son todos? Ah, no. Acá están más. Ya vi más. Ya vi más. No, este no. Esto sí. Es que vienen de estos también. Vean. Vean de cómo se quedó de Crayola. Y luego vienen de otros. Vean. Por ejemplo, estos dos son diferentes. Este y este son diferentes. Este es de Crayola. De la marca Crayola. Y este no. Entonces vienen de diferentes. Vean. Aquí viene otro de Crayola. O sea, vienen como que diferentes sets. Este es de Crayola. Este no. Este sí. De Crayola. Crayola. Está bien. Este también. Este no. Es como que algunos sí son de Crayola. O sea, de la marca Crayola. Y otros que no. Eso sí. Y luego este también. Este también. Vienen de muchos diferentes. Y todavía faltan muchísimos. Vean esos. Y luego vean. Vienen unos en grande. Viene este que dice. Este es de la marca esta de Crazy Art. Y luego ese también. Esos dos son de Crazy Art. Este es de Crayola. Este es rojo-naranja. También de Crayola. Este es de estos. Viene acá otro de Crayola grande. Viene otro. Este dice rojo-naranja. Y creo que este también es de Crayola. Si no me equivoco. Y luego vienen estos de la marca. Este de PlayScoop. Vamos a ver si funcionan. Eso ni pinta. Vean eso. Qué feo pinta este. Y vean. Viene este. Este está muy bonito el color. Vean qué bonito el color. Pero es de esos mismos. Y vean. Casi no pintan. O sea, manchan bien feo. Aunque le planeo uno que feo manchan. Esos no me gustaron. Eso. A ver. Acá viene otro. Que se supone que es de esos de brillo. Vean. Este también. Es más. Ahí dice glitter. No se alcanzan a ver. Pero ahí dice glitter. Pero no pintan con glitter. Son puras mentiras. O sea. El color. Si lo ven. Sí trae brillo. Pero pintando no pinta con brillo. No tiene absolutamente nada de brillo. Es un engaño. Es de acá. Ok. Entonces vean. Todos estos. Son de la marca de Crayola. Se los salieron muchos. Estos todos son de la marca de Crayola. Como podrán ver ahí. Estos de acá. No dicen nada. Entonces no sé qué marca serán. O si serán de alguna marca o no. En realidad. Esos no dicen absolutamente nada. Estos. Vienen un montón. Pero sinceramente. No estoy segura de qué marca serán. Porque tampoco dicen nada. Pero. Estoy viendo que pintan muy bien. Vean. Voy a intentar el amarillo. El amarillo normalmente no pinta mucho. Y vean si no se alcancen a ver. Pero inclusive el amarillo se alcanza a notar. Y normalmente el amarillo no pinta bien. Vean. Ya tenemos el morado. Vean eso. No estoy segura. Tengo que ver qué marca son estos. Pero pintan muy bonito. A ver el rosa. Vamos a ver el rosa. Vean. Pintan súper bonito estos colores. No sé qué marca sea. No estoy segura. Ya luego si quieren que les deje saber. O a lo mejor. A lo mejor ya. Cuando aclare el video. Si lo sé. Pues por aquí. Se los estaré dejando. O no sé. Pero pintan bonito. Pintan bonito. Ya les dejo saber cuáles son. Ah. Estos otros. Pues son de crayola. Estos pues pintan bien. También. Son. Muy decentemente pintan los de crayola. Estos sí. Tengo algunos. Y pintan muy bonito. Como podrán ver. Estos. No tanto. No sé qué marca será esta. Pero estos no. O sea. Sí pintan bien. Pero. Si comparamos. Por ejemplo. Voy a ver si. A ver. Para que vean la diferencia. Vean. Por ejemplo. Voy a agarrar un color. Parecido. Ok. Aquí está un rojo. Vean. Este es el rojo. De crayola. Y vean. O sea. Este si yo le hago así. Pinta completamente. Este es el rojo. Que no dice nada. Y si lo pinto. Por más que le aplane. ¿Sí ven la diferencia? Esos son estos. Y este. Si pinto con este. El rojo. También está. Bastante decente. Entre estos dos. Está como que el mejor. Yo creo que sería el crayola. De hecho. Pero este pinta también. Muy bien. Y vamos. Y eso que le aplaneé a este. O sea. No es como que no le aplaneé. O sea. Están viendo. Que le estoy aplaneando. Y como quieran. Vean la diferencia. O sea. Estos. A mí todo depende. De verdad. Cada color. Y les digo. Estos que suben son de brillo. Pues no. Nada que ver. No tienen brillo. Se supone que trae brillo. Vean este. Este es de brillo. Y si ven el color. Si trae brillo. Y ahí dice glitter. Pero no tiene brillo. Vean. No tiene brillo. Yo no le veo en brillo. Por ningún lado. A ver. Acá. Ni siquiera estaba en la. En la lengua. ¿Ustedes le ven brillo a eso? Yo no le veo brillo. O sea. Pinta bonito. Pero no tiene brillo. Y pues sí. Y esta marca de PlayScore. Definitivamente. Es un total fail. Porque esto sí. Nada que ver. Vean. Nada más. Está así el mugrero. O sea. Ni siquiera pinta. Voy a agarrar un color más fuerte. A ver si. Un color más fuerte pinta. No. Vean eso. Se supone que ese color está oscuro. O está oscuro. Ahí vean. Este. 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 Vamos a ver. No los recomiendo. Pero bueno. Mis hermosos. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Déjenme saber cuál fue su favorito. Para mí. Mis favoritos. Suavemente. O sea. No sé qué. Hola. Pero en esta ocasión. Mi favorita. Esta es la pluma. Porque. Pues. Trae todos los colores. Y sí funciona. Y está bien padre. Y pues. Muy padre. Muy padre. Muy padre. Bye. Mis hermosos. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye. Bye.